El fandom de Megamente está muriendo, repostea esto si eres un verdadero Megaminder. En el año 2010 se estrenaron dos películas bastante parecidas, las dos tenían como protagonistas a personajes que se autodenominaban como villanos, y tenían secuaces que les ayudaban a cumplir sus objetivos pero que descubrían que podían ser más que solo los chicos malos, una de esas películas tuvo un éxito comercial que generó dos secuelas y un spin-off de los Minions que se convirtieron en la más despota y descarada expresión de capitalismo y lo que en lo personal considero como cine infantil soso y estúpido en su máximo esplendor, pero más adelante se los explicaré con calma, en cambio la otra película tuvo un moderado éxito comercial y una recepción por parte de la crítica bastante mixta, ahora 10 años después esa película, que en su momento fue menospreciada frente al inicio de los memes que comparten las señoras de 40 años pensando que son graciosos, se considera como una cinta revisionista y adelantada a su época, y más ahora que el cine está saturado de personajes de cómics que comienzan a ser tediosos o en el peor de los casos, aburridos. La razón, bueno es bastante simple, cuando se empieza a explotar un género hasta el cansancio los espectadores comienzan a notar ciertos tropos que se repiten y se transforman en clichés, también como espectador eres capaz de notar las diferencias entre una película con aspectos técnicos destacables y un orgánico desarrollo de personajes junto a un guión coherente, a un producto que solo se hace descaradamente porque cierto personaje aparecerá en un próximo crossover, como el universo cinematográfico de Marvel ha acostumbrado a las audiencias en los últimos años, se comienza a repetir una y otra vez y se siente formulaico, no toma verdaderos riesgos y déjenme decirles que esto no quiere decir que no me gusten las cintas de superhéroes, me gustan las películas del subgénero que valen la pena y transmiten algo, filmes como Spider-Man 2 que dejan un mensaje que trasciende al igual que Spider-Man Into the Spider-Verse, que aparte de una historia que se siente diferente gracias a su ejecución, cuenta con técnicas de animación alucinantes, hay otras cintas como Logan que contienen influencias por parte del western y el road trip movie, un género cinematográfico cuyo argumento se desarrolla a lo largo de un viaje y podría dar más ejemplos, pero creo que ya se entendió el punto, sencillamente es como Brad Beard escribió en Los Increíbles, cuando todo el mundo es super, ya nadie lo es. Esa es la razón por la que creo que Megamente estaba adelantada a su época, es una historia que se estrenó cuando el universo de Marvel Marvel en el cine apenas sentaba sus bases, cuando la trilogía de Batman de Nolan todavía no estaba completada, e inclusive antes del desastre de que fue Linterna Verde, porque admitámoslo, esto, esto es horrendo. Es de historia desde el punto de vista del villano de la historia, y me gusta por ello, es como si una película de Superman se centrara en Lex Luthor, no en este sobreactuado Lex no, en alguien como este Lex Luthor, alguien que a pesar de todo su talento, todos sus planes, todo el empeño que se encuentra en su búsqueda por sus intereses propios, siempre se termina viendo opacado por el bien, por el héroe ideal, esa construcción social que hace que las personas se sientan protegidas, algo más grande que ellas, pero este filme plasma estas ideas desde un diferente punto de vista, uno que puede ser analizado desde un ámbito social y filosófico, y es por ello que en este video les desglosaré la efectiva construcción que Megamente hace de los villanos, y también del estigma que tenemos del superhéroe. El guion de Megamente fácilmente se puede dividir en tres actos, su planteamiento de ideales que abarca desde el inicio de la cinta hasta que Metromant es supuestamente destruido, el segundo que es de introspección hacia su protagonista y la inevitable búsqueda de un sentido de existencia y la consecuente creación de titán a partir de esta búsqueda, y el tercero que es donde el protagonista finalmente cruza una barrera que él mismo construyó, es donde define quién es y sale del estigma impuesto a lo largo de su vida por la sociedad, el del villano. Al igual que los héroes, los villanos o antagonistas, también deben tener un desarrollo de personajes que sea orgánico y de alguna manera nos haga ver como audiencia sus ideales, sus motivaciones y sobre todo sus metas y los acontecimientos que los hicieron tomar las decisiones que los convirtieron en villanos, vaya la redundancia del término. Lo tenemos con la tragedia de Darth Vader en las precuelas y en algunas novelas ilustradas del universo expandido, como ocurrió su transición al lado oscuro y los sucesos que dieron lugar a esta transición. Ahora bien, usualmente en muchas películas del subgénero los antagonistas son unidimensionales y sus motivaciones tienen tanta profundidad como un charco de agua, lo que como audiencia causa indiferencia, y solo lo ves más como otro villano genérico aburrido, pero que hace a un buen villano? Lo que hace memorable a un villano o antagonista de un relato es que al igual que el héroe tenga un desarrollo, el héroe y su contraparte deben ser opuestos en todo sentido, por lo tanto si el héroe evoluciona, lo que hará el villano será involucionar de manera moral o quizás psicológica, a esto se le llama paralelismo antitético, cuando los contenidos de ambas partes son totalmente opuestos. Ahora bien, al igual que The Voice una serie que le recomiendo muchísimo y a la que pronto le dedicaré un video, Megamente se sale del arquetipo argumental simplista del bien contra el mal, el héroe con pureza de voluntad, en contra del antagonista con sed de destrucción. En la serie se muestra un retrato más realista de cómo serían los super en la vida real, se involucran aspectos sociales y políticos, y esto inclusive puede hacernos cambiar nuestra manera de ver a los héroes, si fueran tan parecidos a los humanos, entonces también serían capaces de hacer cosas terribles, ¿no creen? Tendrían ambiciones y ganas de obtener poder, al igual que nosotros. Es bastante parecido a lo que Alan Moore hizo con Watchmen, criticaba al idealismo del superhombre y su sentido incabrantable de justicia, mostrando una faceta más acertada y cercana al mundo real, y en el caso de la novela gráfica también a la época de guerra fría donde Estados Unidos y los soviéticos estaban en constantes conflictos ideológicos, y a eso me refería en el inicio de este video, estos elementos le dan mucha más riqueza al relato, nos hacen pensar e inclusive nos brindan la capacidad de interpretar estas obras desde una perspectiva más analítica y sacar nuestras propias conclusiones, en lugar de presentar solamente a un Gary Stu o Marisu sin ningún tipo de desarrollo y cuyo más grande atributo sea el exceso de CGI en su película. En Megamente el villano logra su cometido, cumple su objetivo, destruye al héroe, pero ¿qué hay después de eso? ¿Acaso dejará la villanía como si se quitara un saco al llegar a cenar a la casa de un amigo? ¿Es aquí donde terminará su arco argumental? Claro que no, es aquí donde la cinta profundiza en la psicología de su protagonista, se da cuenta de que en el modo en el que vivía, necesitaba a Metro Man para que lo detuviera, sin darse cuenta estaba en una zona de confort, cumplía un rol de alguna manera, un rol que se estableció desde que era pequeño debido a la segregación y el estigma social que recibió de parte de las personas a lo largo de su vida, claro que él tomó la decisión de ser un villano, pero aquí el factor no es la decisión, sino el que lo llevó a tomar esa decisión. Me gusta ver a Megamente como una versión alternativa de la historia del superhéroe más famoso de todos los tiempos, Superman, vino de otro planeta al igual que él, pero aquí es donde entran los factores de crianza, primero llega a una prisión en lugar de una gran mansión o a una granja con amorosos padres, se idealizó con una doctrina en donde lo ilegal era bueno y donde los policías eran malos, aunque bueno acá en México pues como que son lo mil. El punto es que debido a esta crianza al llegar a un espacio como la escuela inevitablemente fue rechazado socialmente, catalogado como el apestado, la oveja negra o el raro, solo imaginan las consecuencias psicológicas de una mala crianza y un nulo desarrollo de las capacidades sociales, un factor que es bastante real hoy en día, que hace un niño si su círculo social le hace creer que algo está mal con él, que tiene un defecto que va más allá de sí mismo, además de frustración contenida esta persona automáticamente creerá que de cierta manera tiene algo de malo, lo que repercute en la autoestima, así que viéndolo de esta manera, Megamente tomó una decisión basándose en cómo lo catalogaban las personas, su identidad se basó en el estigma social que experimentó durante su niñez. El estigma es un atributo o condición que hace que la persona portadora sea incluida en una categoría social hacia cuyos miembros se genera una respuesta negativa y se les ve como inferiores o inaceptables, es parecida a la discriminación, esto lo digo de manera personal, como espectador siempre me sentí identificado con Megamente debido a que en mi niñez también fue víctima de discriminación en la escuela primaria y secundaria por mi físico, son situaciones que puedes superar con los años pero que te pueden dejar marcado de por vida, y muchas veces no se trata de golpes solamente, sino de humillaciones constantes que aumentan la inseguridad de quienes la sufren. Y colocar esto en el inicio de la cinta es bastante acertado y da sentido a la progresión de la historia, nos presenta a un niño que solamente crea lo que la mayoría de los humanos queremos, sentirnos aceptados, un factor antropológico indiscutible, nunca subestima la calidad de un guion de una película animada, y aquí abro un paréntesis para explicar el porqué esto es mucho mejor que esto. En el canal he hablado de obras que fueron infravaloradas en sus estrenos, cintas que no cumplieron con las expectativas de los estudios y que fracasaron en más de un ámbito en su año de lanzamiento, bueno hay otras películas que se ganaron su merecido reconocimiento por ser innovadoras y también tener un mensaje que va más allá de solo ser una comedia de 90 minutos para niños, creo que filmes como Los Increíbles o Ratatouille entran en esta categoría, y no, la secuela de Los Increíbles no lo hace, pero de ello hablaremos en otro video. Y después tenemos a Illumination, un estudio que tuvo su éxito comercial con la franquicia de mi villano favorito, las películas de este estudio dejaron de intentar cambiar de fórmula, su cinta más arriesgada es la primera de mi villano favorito, después sus secuelas y las cintas de los Minions tienen un argumento bastante flojo, un desarrollo de personajes inexistente y están llenas de humor de excusado, oh mira el Minion dijo banana por septuagésima vez, creo que jamás había visto algo más jodidamente divertido en mi vida. Esto es aceptable para los niños que solo ven películas animadas para entretenerse, pero solo se muestra que se subestima a la audiencia dándoles este tipo de productos, y ni siquiera menciones la vida secreta de tus mascotas, tuve que ver su secuela en el cine y fue en pocas palabras ahora que lo recuerdo una de las peores experiencias que tuve yendo a ver una película. En pocas palabras los estándares de Illumination son bastante mediocres, las cintas animadas pueden tocar temas profundos y llegar a estar en la mente de quienes las ven a lo largo de su vida como una obra que transmite algo, que sea más que un producto para vender merchandising en sus parques temáticos, que sean más que remakes en acción real para ser consumidos por gente adulta, que es atraída por un falso sentido de nostalgia, o que tiene un fetiche enfermizo por princesas. Si, tengo un fetiche por Rapunzel. De hecho obligo a mi novia a disfrazarse diario de ella. Oh boy. Como dije en el video de Gigante de Hierro, el cine puede ir más allá que solo ser una industria, generar capital no está mal, pero la audiencia no es estúpida, sabemos cuando una película se hace con un solo propósito, seguir llenando a su corporación de ganancias, y perdiendo lo que hizo innovadoras a sus primeras partes en un principio, ¿verdad Los Increíbles 2? Y sé cómo puede sonar esto viniendo desde un joven adulto de 20 años de edad, pero el que una película sea animada no significa que deba ser subestimada, filmes como el fantástico señor zorro nos hablan de la crisis de mediana edad, rango de la búsqueda de identidad, e Into the Spider-Verse de tomar riesgos en la vida y aceptar que los cambios son necesarios a pesar de que sean aterradores y de dar un salto de fe, además tienen factores como su guión, su música, su diseño de arte y su ejecución que me hace sentir un gran respeto y admiración por las personas que invierten meses y años para que como audiencia podamos ver su trabajo plasmado en la gran pantalla, por ello el cine de animación no debe ser subestimado, en ocasiones las películas no son solo para niños y ese mismo factor las convierte en clásicos con el pasar de los años. Ahora bien la razón por la cual les expliqué todo esto también es para dejar en claro que Megamente a pesar de ser una historia de héroes y poderes en su exterior, es de la búsqueda de identidad, de encontrar el lugar que nos corresponde y de salir de nuestra zona de confort, de redefinirnos a nosotros mismos, asimismo un aspecto interesante de la cinta es que conocemos las causas y motivaciones del modo de vida de su protagonista, por ello al supuestamente matar a metroman la satisfacción es momentánea, su felicidad no dura para siempre, como ocurre en nuestra vida al lograr un objetivo, nos sentimos satisfechos, es un hecho, pero ¿por cuánto tiempo antes de ponernos uno nuevo? es una paradoja, al final nuestro modo de vida se reduce a cumplir un rol en un sistema que funciona a base de que cada quien haga lo mismo, la ilusión del libre albedrío, un tema que Westworld, una serie de la que hablaremos en un próximo video, habla con más profundidad, esto no es un análisis en si de toda la película, hay bastantes temas que la misma toca de los que me gustaría hablar como la crisis que tiene metroman al ser catalogado como un ser perfecto, ¿tienen idea de la presión psicológica que forzó a este personaje a fingir su muerte? y también The Hull y su propio desarrollo y decadencia, pero eso será un análisis más extenso, en este solamente quería enfocarme en cómo una película animada puede presentarnos a los villanos de una forma revisionista, comprender por qué hacen lo que hacen y que también son necesarios para que los ciudadanos se sintieran seguros, se preguntarán quizás por qué, bueno es bastante sencillo, mientras exista el mal siempre prevalecerá el bien para hacerle frente, esto mismo lo dicen en la película, al final el mal necesita el bien para existir y viceversa, pongo como un ejemplo simple el plan de Ozymandias al final de Watchmen, atraer la atención de los países al borde de la guerra a un objetivo en común como humanidad, desviando el conflicto entre ellos por un bien mayor, haciendo las diferencias a un lado para combatir a un enemigo como especie, es por ello que considera Megamente no solo como un complejo estudio de personajes y sus respectivas inseguridades, sino también como una de las mejores películas de Dreamworks en los últimos 10 años, y lo que nos demostró que lo que importa en las películas no es solamente cuánto recaudan, sino el mensaje, veamos en los próximos 10 años si la gente sigue creyendo que la sobreexplotación de estas píldoras amarillas es mejor que la maravillosa historia de un villano que descubrió que realmente no tenía que serlo. Espero que les haya gustado este vídeo, me gustaría escuchar sus sugerencias en la sección de comentarios, les recuerdo que pueden seguirme en Instagram y en mis otras redes sociales pero voy a ser sincero, solo uso Instagram por el momento, así que eso fue todo en este breve vídeo, yo me despido mi nombre es Izvi Adonira y nos volveremos a ver cuando la gente reconozca que el fantástico señor zorro merecía el Oscar a mejor película de animación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!